Bueno, desde el punto burocrático que llamaríamos eso, en mi alcaldía habrá tulueños primero, profesionales todos, que quieran su ciudad, que respeten lo público, que entiendan que el poder no se hace para el beneficio personal. Conmigo estará un séquito de tulueños, pero definitivamente jóvenes, porque creo que hay que dar la oportunidad a los jóvenes y también a las mujeres de que participen en el gobierno. Es imprescindible que haya una nueva clase dirigente en Tuluá. Y yo, en mi gobierno, me voy a encargar de abrir los espacios para que la juventud y la mujer se apropie de la gobernabilidad de la ciudad. Es inconcebible que permitamos que sigan gobernando personas que tienen un sentimiento, o mejor, una intención de mejorar sus condiciones económicas personales. Eso no lo podemos permitir nuevamente. Pero la responsabilidad tiene cada uno de los tulueños a la hora de elegir. No se deje enredar por un puestico. No se deje enredar por un contratico. Eso es efímero. Su ciudad va y necesita progresar. Pero con esos viejos vicios políticos no lo va a lograr. Jóvenes y mujeres, jóvenes profesionales decentes, mujeres profesionales decentes, gobernarán conmigo nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!